Corresponde a continuación que Felipe Kass pregunte a Manuel José Sandón. Manuel José, me leí tu programa y de hecho a pesar que tú has dicho que no tienes programa, no sé si tal vez... Yo no he dicho eso. Bueno, has dicho que... Estás muy agresivo hoy día, parece que tu señora te trató mal hoy día. No, 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 me has tratado maravillosamente, de hecho me ha acompañado, estás feliz conmigo. No se nota lo que ha hecho su señora. Hoy día he invitado a la tuya para que te acompañara también, yo por lo menos me acompaño hoy día. Bueno, leí tu programa y me pasa lo siguiente, de que te quiero preguntar a ti. En tu programa tú planteas que efectivamente quieres avanzar en una serie de materias. Te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta tu programa de gobierno? ¿Cuánto cuesta? Voy a llamar... Por Dios, esto es muy divertido. No te pregunto. No, no, es que sabes lo que pasa, es que esto aclara... Leí tu programa de gobierno. Sí, sí, lo voy a decir. Mira, te voy a decir la cifra exacta. 4.344.500.000,5 dólares. Ese es el valor. Tú podrás comprobarlo. Te quiero decir que estás equivocado. No, 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 yo le he calculado. Y te quiero hacer la segunda pregunta. No, pero aquí quiero decir... Aquí la pregunta la estoy haciendo yo, acuérdame. Ah, anda que la está haciendo él. Sí, sí. ¿Cuánto, tú que apruebas, al igual que yo, todos los años el presupuesto de la Nación, ¿cuánto es el gasto público que aprobamos cada año? ¿Cuánto es? El gasto público que aprobamos cada año. El presupuesto total. Sí. Son como 200 y tantos mil millones, ¿sí? Son casi 100 mil millones. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa que es bien importante. No, pero... Veo, espérame. Ahora contesto yo, pues. Ahora contesto yo. Pero voy, pues déjame decirte... No, 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 ¿puedo contestar cuándo me toca? Pero déjame seguir preguntando. No, porque la señora lo rete. Voy a ser yo el culpable, pues, muchachos. Bueno, José, no me han retado y tal vez a ti te retaron. No, a mí no me han retado. Entonces, ¿por qué me estáis cosiendo? Te voy a seguir preguntándote. En tu programa de gobierno, y porque yo te he dicho que una de las cosas que le hace mano a la política es el populismo, ¿verdad? Entonces... A ver, lo que pasa es que me ha hecho una pregunta y se va a tomar los tres minutos y no le puedo contestar. No me han dejado preguntar. Entonces... ¿Cómo que no me han dejado preguntar? Te quiero decir que tu programa de gobierno, tu programa de gobierno, Manuel José, significa un aumento, si es que yo tomo lo que tú dices de gratuidad, de salud, de pensiones, de educación inicial, de 10 mil millones de dólares. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué vas a cortar? Porque además en la página 19 dices que quieres llegar a un equilibrio fiscal. Eso significa que vas a tener que reducir 10 mil millones de dólares para llegar a ese equilibrio fiscal. Página 19 de tu programa de gobierno. Cuéntame, ¿qué programas sociales vas a cortar para llegar a ese equilibrio fiscal? Miren, una de las cosas que es importante, cuando venía hacia acá, escuché en la radio, ¿no es cierto? ¿Vas a responder o no? Déjame responder, yo voy a responder lo que quiera. Debería no contar una historia distinta. Si voy a contar una historia distinta, voy a contar una historia distinta. ¿Qué programas sociales vas a cortar? Diputado, démele su tiempo al senador para que responda. Responda, por favor. Lo que pasa es que yo no quiero, yo la verdad debo reconocer que fui respetuoso, irrespetuoso y mal educado y lo traté de ministro Penca. Y te pido disculpas públicas, pero desgraciadamente no quiero comprobar que tenía razón en lo que estaba diciendo a pesar de que fui mal educado. Cuando venía en la radio, yo escuché a un señor que nos ha tratado a los dos, al presidente y a mí, varias veces bien agresivamente y demagógicamente, ¿no es cierto? Que somos populistas, etcétera. Decir que él venía y que no criticaba a nadie, pero solo daba ideas. Y lo único que ha hecho es buscar una trampa en 345 medidas, a ver si nos puedes pillar a alguno de los dos. No, 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 no. Te quiero decir lo siguiente. Yo no te quiero hacer ninguna trampa. Simplemente te estoy diciendo que cuando uno quiere ser presidente, tiene que saber quién va primero en la fila. Yo tengo un programa de gobierno que está financiado y que tiene que invertir 1.200 millones de dólares en el plan Los niños primero en la fila. Yo lo tengo clarito. ¿Equilibrio fiscal y qué programas sociales vas a cortar? Oye, yo lo tengo clarito. ¿Cuáles vas a cortar? ¿Sabes qué? Lo tengo tan claro que te lo voy a demostrar empíricamente. Eso, vamos. Yo fui 20 años alcalde y cada vez que fui, por favor, cada vez que fui candidato, la gente que es la que me evalúa, subía mi votación. Este señor fue un año o dos años ministro y pregúntale al señor Piñera por qué lo sacaron. Así que, por favor, por algo lo sacaron. Así que, no lo sacaron por bueno. A nadie sacan por bueno. Entonces yo quiero decirle así. ¿Me puede responder la pregunta? No me voy a prestar para las pillerías. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Es que uno no puede, Manuel José. No, es que tú descalificas de entrada. Mire, lo primero que dice este señor es que yo no tengo programa. Yo tengo un programa que tiene 345 medidas. Dije que tenías. Pero fueron... No, dijiste que no tenía. Tú has dicho que no tengo programa, que tengo bases. Yo leí tu programa y se la pega. Yo soy responsable. No corresponde, pues. Si tú preocupas de tu programa, si tú estás jugando al segundo lugar, quieres ser senador, reconoce la chile que nunca he sido candidato a la presidencia. No puedes descalificar, por favor. No, no, porque tú descalificas. Yo hago la pega. Para poder hacerte una pregunta seria. Es muy fácil, señores periodistas, ser candidato a senador. Lo que me queda claro es que... A ser candidato a senador. Lo que me queda claro es que yo soy candidato a presidente de la República y él es candidato a ser senador. ¿Puedo hablar, por favor? 10 segundos para terminar este bloque, por favor. Bueno, José, te insisto. No quería descalificarte. Simplemente te quería... No, claro, no descalificas. Pero déjame hablar. Simplemente te quería hacer una pregunta. De que uno para poder ser presidente tiene que elegir. No puede ser como la canción de los prisioneros, nunca queda mal con nadie. Entonces tú prometes cosas que no dan. Entonces te pido un poquito más de seriedad. Porque cuando uno se pone a prometer gratuidad universal y después dice en la página 19... Manuel José, por favor. Se nota que te fue mal en la reconstrucción. Por eso que en dichato es pobre, en Chile vamos perdido y tú fuiste el creador de dichato. Déjate de descalificar. Hazte cargo de tu programa de gobierno y léelo por lo menos. Me hago cargo. Fuiste un fracaso en eso. Trataste de ser candidato a senador. Trataste de ser candidato a senador y no fuiste capaz. Primero relajate, compadre. No, es que no me relajate. Está ahí un poquito alterado. Pero por supuesto que estoy alterado, pues. Si estamos en el programa de televisión, relajate. Estamos conversando. Entonces te invito a que te relajes y que respondas las preguntas porque no ha sido capaz de responder las preguntas. A los canales de televisión que cuando hagan debate háganlo con los candidatos presidenciales. No los que dicen públicamente que quieren salir segundo. Jamás te he dicho que te voy a ganar el domingo tranquilito. Vamos a salir primero. Así que esté tranquilo. Bueno, ya están más que agotados los dos minutos de debate. Muchas gracias. Lo que pasa es que a mí no me voy a dar. Va a tener más tiempo, senador. Espero que haya algún break para que la señora le dé un cariquito.